Este elegante complejo, rodeado de dunas y bosques de pinos, ofrece alojamiento de estilo andaluz, con suelo de baldosa y muebles de madera oscura. Ofrece piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio y spa. Todas las habitaciones del Sensimar Isla Cristina, Palace y Spa tienen vistas a las piscinas, los pinos o el Océano Atlántico. Están equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite y balcón privado. El Isla Cristina, Palace goza de vistas a la playa de Santana y se halla a 500 metros del centro de la localidad de Isla Cristina. El parque natural del Valle del Guadiana está a unos 45 kilómetros. Las piscinas al aire libre están rodeadas por un solarium con hamacas de estilo balinés. El spa incluye baño turco, sauna y bañera de hidromasaje. El complejo proporciona toallas y tumbonas gratuitas en la playa. El restaurante Culinarium sirve una selección de platos españoles, orientales e indios. El establecimiento ofrece cocina en vivo, un bar junto a la piscina y un bar en la playa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.